El heredero al trono ruso tiene hemofilia y Rasputin aparece para curarlo un gran pez y Plaza Constitución peleando los puestos de pie apago la televisión adivina en qué pienso es tan difícil olvidar tu sensación como tu piel nena no hay como tu olor es tan difícil todo de nuevo empezar solo te pido nena otra oportunidad y voy besando tu recuerdo en el dolor y vas buscando una sonrisa alrededor nada tiene sentido nada para mí no no me interesa nena si no estás aquí y camino en el dolor anestesiado y sin razón y hoy camino en el dolor anestesiado y sin razón es tan difícil olvidar tu sensación estoy llorando como un chico en un rincón desesperado quiero abrazarte otra vez quiero contarte todo lo que habrá después nada para hacer si no estás si no estás acá nada para hacer solo nada para hacer solo nada para hacer si no estás Y camino en el dolor A desdeseado y sin razón Y hoy camino en el dolor A desdeseado y sin razón Una ilusión Se necesita siempre una ilusión Una pasión Se necesita siempre una pasión Y creo que es casi como un gol Estupendo Barovero Tocando la Blanca y le queda la pelota Blanco y el primero blanco Barovero 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 genial Estupendo De cabeza sacaba Marovero Barovero Estupendo Barovero Un palo pasaba alante El gol viene Salgo Barovero locura de Itagagua Señoras y señores Hasta ahí está Carusa Señores la pelota que acaba de sacar Barovero Atención No! 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 El tiro directo para Derey Estupendo Barovero Señoras y señores ¡Les regalas! Salgo Mega